Este es el rey. Durante 13 años gobernó su hogar salvaje en África. Es un guerrero. Sus rugidos son el epítome de la fuerza. Protector de una manada. Padre de una nueva generación. Fue un héroe. Un hermano. Y un símbolo. Su nombre era Cecil. Era un temible depredador. Donde quiera que fuera, los que le rodeaban escuchaban su llamada. Y cuando la flecha de un cazador le arrebató la vida, el mundo respondió. Su muerte provocó furia y tristeza en todos los que escucharon su historia. Una vida gloriosa. Y un legado notable. Nació para gobernar. Cecil, el legado de un rey. En la región del Parque Nacional Hwangue de Zimbabue, nace Cecil. Como todos los jóvenes varones, Cecil y su hermano Leander empiezan la vida como pequeñas bolas de pelo. Pasando sus días comiendo, durmiendo e inspeccionando todo lo que se mueve. Desde el principio hace alarde de una personalidad distintiva. Un intrépido cachorro listo para enfrentarse al mundo. Pocos cachorros de león sobreviven a su primer año. El espíritu de lucha de Cecil y la dedicación de su madre hacen que las probabilidades a su favor sean mayores. Incluso su padre se enamora de su seguro encanto. No muchos cachorros se atreverían a ser tan alborotadores con los leones macho, quienes normalmente toleran poco que se les moleste. A medida que el tiempo avanza y su pequeña melena crece, su hermano Leander es su fiel compañero. Su juguetón combate se vuelve cada vez más intenso. Se están preparando para la edad adulta. Leander es ligeramente sumiso hacia el gran Cecil. Es el hermano menor, pero detrás de la bulliciosa vida de calle, está creciendo un vínculo más profundo. Llegará un día en el que deberán luchar a su lado. Cecil siempre puede contar con su hermano cuando lo necesita. A medida que los hermanos crecen, Cecil comienza a mostrar todos los signos de un líder nato. Confianza y mirada firme. Come primero. Y solo cuando se ha saciado, su hermano reclama su parte. A medida que pasan los meses, su padre, un viejo león real, comienza a verlos como amenazas potenciales a su dominio. Los hermanos deben aprender la ley suprema de los leones macho. La corona de un rey nunca es fácil. Un macho de la manada debe hacer lo que sea para proteger su territorio y sus hembras. Incluso contra sus propios hijos. Su madre se vuelve contra ellos. No, no, no. ¡Gracias! El mensaje es claro. Leander y Cecil deben irse. Los hermanos desterrados se quedan cerca. Un mundo desconocido y peligroso se encuentra más allá de la seguridad de las fronteras de su manada. Pero la paciencia de su padre se agota. Los hermanos desterrados se quedan cerca. El mensaje es de la naturaleza. El mensaje es de la naturaleza. Es oficial, la edad adulta ha comenzado. Están completamente solos. Su manada les ha dado la espalda. Vagan por un desierto desconocido, con el estómago vacío. Los desechos son una rara ganancia inesperada. Robar a los carroñeros será suficiente. Solo uno de cada ocho leones macho llega a la edad adulta. A esta edad son cazadores torpes e inexpertos con enemigos a cada paso. Donde quiera que vayan, se adentran en el territorio de otro macho. Los leones adultos representan una amenaza constante. No son solo otros leones de los que tienen que cuidarse. Atraídos por el olor del cadáver de una jirafa, la promesa de una enorme comida es demasiado buena para dejarla pasar por los hambrientos hermanos. No pueden bajar la guardia ni un momento. Otro enemigo igualmente peligroso acecha aquí. Las hienas. Cecil y Leander, aún jóvenes y sin confianza, no se atreven a enfrentarse al clan. No hay almuerzo gratis cuando las hienas se reúnen. Y los hermanos se retiran con el estómago vacío. El festín se lo lleva el clan. No será fácil buscar comida con las hienas alrededor. Para vivir, deben aprender a cazar por sí mismos. Cecil y Leander deben perfeccionar sus habilidades como cazadores. O morirán de hambre. Los búfalos del cabo son su primer objetivo. Enredarse con ellos requiere trabajo en equipo. Y su mejor apuesta es crear una estampida. El búfalo puede sentir su inexperiencia. Cambiando las cosas con una contraofensiva potencialmente mortal. Los hermanos están en serios problemas con presas tan grandes. Pero un becerro es el premio de consolación perfecto. Cecil derriba el ternero solo. Pero su hermano rápidamente interviene para ayudar a silenciar a su presa. Una llamada de auxilio atrae la competencia. El tan esperado festín puede comenzar. Con cada cacería los hermanos forman una unidad de caza sin fisuras. Como su padre, se han transformado en leones de tamaño monstruoso. Y ahora están listos para reclamar un territorio propio. Y eso significa comenzar una guerra. El viejo macho canoso de la región norteña de Wangue no es ajeno a la lucha. Cecil y Leander saben que a este macho adulto le falta una cosa. El uno al otro. Se preparan para la batalla. La vieja guardia ha encontrado su pareja. No puede vencer a dos hermanos. Se arrinde. Para que su golpe tenga éxito, deben superar un último obstáculo. Las leonas. Esta manada de cazadoras y guerreras experimentadas no permitirá que los débiles engendren a sus cachorros. Estos son los verdaderos líderes de la manada. Su aceptación consolida el estatus de los hermanos. Por primera vez, desde que dejaron su manada de nacimiento, los hermanos ya no están solos. Han encontrado lo que los leones macho pasan toda su vida adulta luchando. Por una familia. Proteger su manada de los intrusos recae directamente sobre sus hombros. A cambio, tienen el privilegio de servir a la próxima generación. Cecil es ahora un gigante de melena negra. Su melena más oscura es una señal de testosterona y destreza. Y vuelve locas a las hembras. Su primera camada de cachorros. Una nueva generación. Esta creciente manada necesita alimento. Mucho. Los búfalos son grandes pero lentos. Requieren la fuerza de un macho para atraparlos. Cecil y Leander tienen el músculo necesario para tener éxito. Mientras los hermanos sujetan al búfalo en el sur. Las leonas van por el cuello. Cecil y Leander reclamarán la mayor parte de esta matanza. Pero hay suficiente para toda la manada. Bien alimentados y con las hembras a su lado y una camada de cachorros a sus pies. Cecil y su hermano viven la buena vida. Pocos se atreverían a desafiarlos. Menos los derrotarían en una pelea. Pero una nueva amenaza ha comenzado su campaña de poder. Y está a la vuelta de la esquina. Una nueva coalición de leones macho tiene sus ojos puestos en el territorio de Cecil. Cuatro miembros fuertes. El más grande y fuerte se llama Jericho. Su rugido. Ruidoso y fuerte. Es un grito de batalla. Jericho es grande. Pero es un año más joven que Cecil. Y su melena más clara lo marca como inferior entre los leones de melena más oscura. Pero con su coalición en sus flancos, no es un peso ligero. El desafío de Jericho es claro. Cecil y Leander no se echarán atrás ante los machos más jóvenes. Para proteger su reino, luchan. En el caos, Cecil y Leander se separan. Luchando una guerra en dos frentes. Cada uno debe luchar contra dos oponentes. Los dos adversarios de Leander lo inmovilizan. Como un gladiador, Cecil lucha y derrota a los otros dos machos, hiriendo mortalmente a uno. Se apresura a defender a su hermano. Pero es demasiado tarde. Leander está muerto. Dejando a Cecil, solo y herido. Totalmente derrotado, debe huir de su propio territorio. Herido y solo. Así es como la mayoría de los leones macho mueren. Desaparece sin dejar rastro. La victoriosa coalición de Jericho, ahora con tres miembros fuertes, se establece como los nuevos machos territoriales, matando a todos los cachorros de Cecil y Leander. Pero sus días de gloria no duran. Antes de que puedan engendrar su propia generación, los dos hermanos restantes de Jericho son atraídos en la reserva y asesinados por cazadores. Las fronteras de Jericho están ahora en peligro. Nuevas amenazas y coaliciones en rivales se ciernen sobre ella. Solo no puede defender su territorio. Como Cecil, Jericho se convierte en un paria y desaparece. Ambos presuntos guerreros caídos no son vistos durante meses. La manada de leonas de Cecil está sola y sin reír. El vacío que dejan tras ellos se extiende por toda Wangui. Dos feroces rivales, dos poderosos leones, ambos perdidos. Pero no por mucho tiempo. Desde el interior aparece un gigante de crín oscuro. El majestuoso pavoneo de Cecil es inconfundible. El regreso de un rey. Pero no está solo. Contra todo pronóstico, en su hombro está Jericho. Una vez enemigos jurados. Ahora, una alianza inusual. Desde este día, Cecil y Jericho están donde pertenecen. Uno al lado del otro. Flanqueado por su nuevo hermano, la confianza de Cecil regresa. Así como su hambre de gobernar. Cecil ahora camina con paso real y una mirada que inspira respeto. Han regresado para reclamar sus antiguos territorios. Y su manada. Las apropiaciones de manada son asuntos hostiles. Las hembras cautelosas pueden actuar agresivamente hacia un nuevo régimen. Aunque alguna vez fueron una familia feliz. Ha pasado demasiado tiempo desde que las leonas vieron a Cecil o Jericho. Y nunca juntos. Los machos deben vigilar sus pasos. Los superan en número. Cecil está en la flor de la vida. Y es posiblemente el león salvaje más grande de África. Él y Jericho son la elección obvia para las hembras. Le dan la bienvenida a la vieja guardia. Cecil y Jericho comparten las responsabilidades de patrullar las fronteras. Cazar. Y poner en sirena a los cachorros. Ahora son hermanos en todos los sentidos. Las leonas indican que están listas para aparearse. Solidificando su regreso a la manada. De nuevo, gracias a su tamaño y melena, Cecil es elegido más a menudo que Jericho como compañero de las hembras. Los hermosos. 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 Meses más tarde, y no hay señales de las hembras adultas. Los hermanos guerreros son ahora padres, y no solo una camada. A medida que pasan los días, cada leona sale de su guarida secreta de parto para presentar a sus cachorros a la manada. Tienen unas pocas semanas, y ha llegado el momento de que conozcan a sus padres. La mayor parte de los cachorros probablemente pertenecen a Sésil. En poco tiempo, se encuentra rodeado por un público embelesado de pequeños Sésil. Están creciendo rápidamente, junto con su curiosidad y confianza. Sésil es ahora su objetivo favorito en el juego de picar al oso. Sésil y Jericho han luchado en batallas a muerte. Pero engendrar 24 cachorros entre ellos es un desafío totalmente diferente. Sésil y Jericho, con heridas de guerra por la caza y la lucha, tienen poca paciencia para múltiples juegos de dientes afilados. Su descendencia se parece a él en más de un sentido. Incluso han heredado su descarada disposición. Las leonas siempre están en guardia con los machos alrededor de sus cachorros. Las madres permisivas se apresuran a saltar en defensa de sus traviesos hijos. Incluso si son como su padre. Los gruñidos de Sésil para mantener la paz son rápidamente destrozados por una manada de elefantes trompetistas. Los gruñidos de Sésil para mantener la paz. Los gruñidos de Wongi no confían en los leones. Los cachorros corren el peligro de ser aplastados bajo la enorme pata de una matriarca protectora. Una salida familiar al pozo de agua es un nuevo nivel de pastoreo de gatos. Con los elefantes cerca, las leonas no pueden bajar la guardia ni un segundo. Pero tienen una seguridad minuciosa. Mientras Jericho escolta a la familia, vigilando a la matriarca, Sésil hace de guardaespaldas. Ni siquiera las criaturas más grandes lo intimidan. Si quieren acosar a su familia, tendrán que pasar por encima de él primero. Los elefantes tienen razones para sospechar. Estos hermanos son cazadores de elefantes. En el apogeo de la estación seca, esta manada apunta notoriamente a las crías de elefante. A veces matando una cría al día. Si la manada se mantiene unida, son intocables. Pero un joven extraviado o perdido es un juego justo para Sésil y su familia. Wange es uno de los pocos lugares de África donde los leones se alimentan regularmente de elefantes. La manada sabe que es demasiado tarde para salvar a la cría. Pero aún así, pregonan su desaprobación. En el círculo crucial de la vida, el cuerpo de uno alimenta las bocas de muchos. Cuatro de las crías más recientes de Sésil son hembras. Esta es la primera cría que muere. Son vulnerables y pequeñas. Pero tienen al león más grande de África como su protector. En este refugio donde la caza está prohibida, Sésil no ve al hombre como un enemigo. Pero su tamaño, melena y belleza ponen precio a su cabeza. Esta fue la última vez que se le vio con vida. Durante días, los rugidos de contacto de Jericho resuenan por toda la pradera, llamando a su hermano. El futuro de él y de su manada ahora pende de un hilo. Con Sésil muerto, solo lo saben los humanos. Su real teniente Jericho debe continuar y mantener la manada a salvo. Solo. Un león solitario contra todo pronóstico. Los días se desangran en semanas después de la desaparición de Sésil. Jericho se mantiene fuerte. Ahora es el único padre y protector. El cuidado de Jericho por los cachorros de su hermano caído no se parece a nada que se haya visto antes. Juega con ellos y los alimenta mientras siguen creciendo. Las cuatro pequeñas leonas son su sombra constante. Bajo su cuidado crecen rápido y fuertes. Las semanas se convierten en años cuando las estaciones imparables de Wangue cambian. Y al amanecer, en Engües Lapán, el legado de Sésil comienza a agitarse a la orilla del agua. Sus cuatro hijas, transformadas de adorables cachorros en bellas damas. Y con ellas, los nietos de Sésil. A las seis semanas de edad, están aprendiendo los caminos del mundo. Los próximos reyes y reinas de Wangue. La manada está prosperando. Y con cachorros que crecen rápido, siempre están hambrientos. Sus madres son hábiles y ágiles cazadoras. Se mueven en sincronía. Su comunicación es silenciosa, pero perfecta. Los genes de Sésil lucen en ellos. Son grandes leones intrépidos. Sus músculos ondulantes hacen eco de la fuerza de su padre. Es una nueva generación de reinas guerreras. Al este, una coalición de cuatro jóvenes varones comienza su viaje hacia la edad adulta. Estos son los nietos de Sésil. Una hermandad de fuertes leones que luchan sus propias batallas por la supervivencia. Tal vez su muerte anuncia algún cambio para la protección de sus nietos y la menguante población de leones del mundo. Como todas las grandes historias, el cuento de Sésil fue la chispa que inició un incendio, arrojando luz en todo el mundo sobre la difícil situación de los leones. Un solo león que cambió el mundo. Este es su legado.